Palabras de Jesús en San Juan capítulo 8 Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hace poco me encontraba de viaje por Europa y me alojé en un hotel por un par de noches y se me hizo difícil dormir por el cambio de horario. Así que me puse a leer y es probable que esas dos noches haya apagado la luz un poco más tarde de lo que hubiera debido. Pero fue justamente cuando apagué las luces que me metí en problemas. Suele suceder que cuando el cuerpo está tratando de adaptarse por el desfase de los horarios, resulta que me desperté a las 2 de la mañana con un llamado de la naturaleza. Desorientado y confundido anduve dando tumbos en la oscuridad sin recordar dónde me encontraba. Y al regresar del baño, cuando apagué la luz, empecé a doblar a la derecha, giré a la izquierda y me topé con un mueble justo donde esperaba encontrar la cama. Había ido a parar encima de una mesa en vez de mi cama y no tenía ni la menor idea de cuál había sido mi error. Y en el instante que encendí la luz, me orienté y encontré el camino hacia mi cama. Pero esta experiencia subrayó algo importante. Nadie, y cuando digo nadie es nadie, sabe qué está haciendo en este planeta. Cual viajeros cansados que se han perdido en un lugar oscuro podemos pensar que sabemos lo que hacemos y que es la vida, pero al final, si seguimos nuestro propio derrotero, vamos a llegar a un destino que nunca quisimos. La Biblia dice en Proverbios que hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Enfrentémoslo. Es muy bueno que en nuestros primeros años de vida no tengamos noción de cuán poco saben nuestros padres. Dios evita que lo sepamos hasta que somos lo suficientemente grandes como para descubrir que nosotros tampoco tenemos todas las respuestas. Por lo general, los que piensan que tienen al mundo en sus manos suelen descubrir que están tan perdidos como el resto de nosotros. Ese es el momento en el que Jesús hace su ingreso y nos entrega una promesa. Si me sigues, estarás caminando en la luz. En Jesús tenemos a alguien que realmente sabe. Él enfrentó la tumba y salió airoso. Y la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que Él tiene las llaves de la muerte. Jesús vivió una vida humana real. Y ahora, siendo plenamente divino y plenamente humano, nos ofrece iluminar nuestro camino. Si quieres tener una vida victoriosa sin tener que arrepentirte de nada, entonces sígueme, nos dice. No sé a dónde te diriges, pero si vienes conmigo, seguramente tendrás una luz de esperanza. Gracias.